Yo tengo un pana que tiene arte en mi pecho y yo voy a pedirle ser un guitero, pero es la que le trae. Yo tengo un pana que tiene arte en mi pecho y yo voy a pedirle a mi pecho y yo voy a pedirle a mi pecho y yo voy a pedirle a mi pecho.